desde hace unos meses atrás vengo grabando algo son unas lecturas diarias que se viene que vengo presentando a través de una página y un canal de youtube página de facebook canal de youtube que se llama pan diario el pan diario ya entre una y otras complicaciones por ahí tengo que unos cuantos días no he podido grabar y no es salir con aquello entonces vamos a aprovechar hoy que es el día del padre y que algo tuve tiempito o en mi cara estuve durmiendo un poquito más de lo común porque siempre ando corriendo entre una y otra cosa entre ser padre y entre ser esposo entre ser profesional el trabajo y entre otras cosas más entonces el tiempo se va aquí está el libro y vamos a aprovechar ahora para grabar con el tula para grabar con el tula y en este caso para que ustedes escuchen en el teléfono tengo el cable citó que viene originalmente con el tula que sería éste entonces este lado acá sería sería para el micrófono donde se conecta en la parte de atrás y esta parte de acá está adaptador se iría al teléfono miren ustedes es un adaptador tipo c usb que caería aquí entonces de esa forma yo conectaría el micrófono acá y conectaría esto al teléfono vamos a conectarlo y escucharán la diferencia ahora me están escuchando a través del tula conectado el teléfono ahora vamos a poner auriculares y poder monitorear lo que vamos a hablar 2 3 4 5 6 a ver dónde está acá este 2 3 4 5 6 no me da monitorización no sé si al fin está monitoreándose a través de pienso yo que está haciendo uso del teléfono como interfaz de audio y como el audio está ingresando allá y todo está saliendo ya no puedo monitorear acá que hubiera sido bueno sí porque estoy allá previa grabación a ver aquí tenemos dos cosas que sería uno nivel de volumen otro nivel de monitorización tengo aquí el problema que se genera una cierta latencia entre vivos que está entrando y entre la reproducción que tengo porque tengo dos cosas uno que es más volumen ya pero hay una tipo flanger que es esto es una imagínate que tengo los dos las dos capas de audio no para que suene bien tienen que ser las dos capas perfectas unidas sí pero acá como que una está más más retrasada y eso hace que se genera un flanger que es una especie de voz robótica que esté al momento de monitorear si por ejemplo ahora lo que estoy haciendo es bajando el volumen del micrófono y al momento de subir el nivel del volumen de grabación del micrófono mi voz se está tornando un poco robotizada porque estoy escuchando el nivel de audio de grabación más más el nivel de monitorización a la misma vez y eso se me genera un conflicto al momento de hablar porque estoy escuchando mi voz un poco robótica ahí voy más volumen de audio más volumen de grabación entonces mi voz ahora la estoy escuchando robótica muy robótica bajar un poquito el nivel de grabación pero bueno esa es otra de las cositas nada más para que valoren y tomen en cuenta al momento de utilizar un equipo como este si es un problema porque me estoy escuchando robótico y no es perfecto ese sonido sobre todo si estoy acostumbrado a escucharme bien normal ahora me escucho robótico como que estoy hablando robótico ay qué cosas no me gusta eso y si bajo un poco el volumen de nivel de escucha se baja el nivel de escucha si pongo hacia arriba el nivel de volumen de escucha hasta ahí llega no tiene mucho volumen de escucha y si quisiera escucharme más debería subir más el volumen de grabación ganancia de grabación y ahí estaría muy bien la lectura que estamos haciendo es del libro nuestro pan diario lógicamente ya existe página canal entonces me tocó ponerle el pan diario de aquellas lecturas estamos avanzando estamos con fecha 19 hoy déjame ver ya fecha 19 19 19 si estamos con fecha 19 hoy de junio y ya la lectura de hoy salió salió ya grabé anoche programa y toda la cosa y nos vamos con la lectura del 20 de junio hoy tenemos que grabar del 20 por lo menos por lo menos hasta el 4 porque hasta el 4 voy a estar ocupado entonces quisiera decir que del 20 hasta el 5 sería para poder tener tiempo ya el 5 que tengo un espacio libre poder este grabar lo que se viene si fuera el caso pareciera fácil grabar las reflexiones son reflexiones súper corta una página no son nada fácil no son nada difíciles no es cosa de otro mundo pero si te lleva un proceso de tiempo de grabación entre que una cosita la intérprete mal y toca corregir entre que toca editar limpiar el audio entre que toca montar la edición de vídeo con la portada entonces como ven se lleva una línea de tiempo un poquito larga grande y por eso más o menos estoy midiendo de que 10 reflexiones 12 reflexiones más o menos entre trabajo y trabajo me tocaría editarla acerca de que mientras grabo mientras edito y todo lo que ya he mencionado estamos hablando de que demoraría unas 3 4 horas más o menos más o menos entonces por eso es que si puedo grabar más correcto grabo dejo guardado y con el paso del rato voy editando pero ahora que justamente quiero dedicar este tiempo a este trabajo pues me va a llevar de 4 o 5 horas hacer todo lo que les he mencionado y si quieren escuchar sobre estas lecturas vayan a youtube facebook pongan el pan diario el pan diario nada más no los voy a aburrir con la grabación solamente quería comentarles solamente quería comentarles sobre esto tema de cómo voy a grabar ahora con el tula y lo otro que sería al momento que monitoreo por el tula estoy escuchándome robótico y es algo bueno no tan robótico sino flanger un movimiento como les dije de canal que se genera hacia un poquito más hacia la derecha hacia la izquierda y se me vuelve cansado hablar todo el tiempo robótico así medio flanger otra vez entonces ya sería un problemita un problemita porque si toca guitarra si cantas al tener esta modificación de la voz cómo interpretas tú que estás bien y no es que se grabe así se escucha así no es que se graba así nos vemos en general Gracias por ver el video.